Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Gracias.